Primero comienza el voto remoto para los que tienen dirección en el extranjero. Sí, no es transparente. Bueno, yo quisiera que votaran todos nuestros familiares y nuestros amigos en la diáspora. Eso es un derecho que se ha ganado desde años anteriores, ¿verdad? No es desde ahorita que se acaban de inventar el abuelada, sino que ya viene de años anteriores el hecho del voto en el exterior. Qué bueno que ahora van a votar. Qué bueno que ahora hay facilidades. Lo que me llama la atención es la poca transparencia que tiene el Tribunal Supremo Electoral en este momento, justamente sacando al FMLN de la vigilancia electoral en el exterior. Justamente sacando al FMLN de la contraloría que tienen que tener por derecho constitucional los partidos políticos. Eso llama bastante la atención. Lo otro que tiene que ver con la carta esta que se quería como lavar las manos en frente de la comunidad internacional firmando una carta. ¿El pacto para el respeto? El pacto para eso. Yo le quiero recordar que si quieren realmente el Tribunal Supremo Electoral un pacto, deben de pensar que en el 2021 nos mataron dos compañeros ancianitos del FMLN, gente de nuevas ideas. Y eso no se vale. Se quedaron callados. Por eso es que nosotros no somos hipócritas. Y no fuimos a firmar esa carta. Porque lo que estamos viendo es que hay campaña adelantada. Hay odio por parte de cuentas, troles del gobierno. Funcionarios amenazando. Y en este momento justamente lo que tenemos es que hay varias denuncias, varias demandas en este momento que tienen que ver con la poca transparencia. Y el Tribunal Supremo Electoral en este momento no está diciendo nada. Inclusive el sistema de datos lo han metido cuando es prohibido. Lo han metido adentro de militares. ¿Cómo es posible que vas a tener ese sistema de conteo dentro de un destacamento militar? O sea, todo lo están manipulando. Es obvio y la gente lo está viendo. Es obvio la manipulación electoral que están haciendo. Y esto lo van a pagar hoy, mañana o pasado. Porque la gente le va a pasar factura. Entonces, ¿de qué hablamos nosotros? Sean transparentes. Hay muchas candidaturas nuestras que ni siquiera las han, ¿cómo se llama? Oficializado. ¿Por qué entonces hacen las trabas ahorita? Y no se pronuncian inclusive con la deuda política que en este momento te lo están dando a cuenta gotas. Cuando es responsabilidad de ellos pedirle al Ministerio de Hacienda que transparenten las cosas y que entreguen la deuda política. O que se elimine la deuda política para todos los partidos. Pero no estamos viendo eso. Entonces, esa poca transparencia y ese sentido vago que tiene el Tribunal Supremo Electoral justamente se está volviendo una oficina más de casa presidencial. Y recordemos, en este momento toda la publicidad del Tribunal Supremo Electoral está manejada por casa presidencial. El Tribunal Supremo Electoral